Soy una estrella y este ahora es mi alunizaje Estrellas estrella contra este enorme mensaje Vos pensá que vos podés ganar, no que te vaya Porque encontré la botella y no encontré tu mensaje Yo me pedí que yo hable con la verdad Entonces ahora expecto que yo te voy a avisar Que vos eras el rey, eras el rey de la dark Pero llegué, te gané y ahora yo soy el local No se trapea pero igual te enseño Entendés que ahora yo ya te quemo con el leño Vos pensaste que podías venir a competir conmigo Te quemo con el gremio, me llevo el premio, yo tengo el gremio Debo decir que yo soy un cuadrado descarado No soy cuadrado, soy cubo, sos de otra sala en este juego del miedo Ya no, ya está loca, esto que viene rapiendo y pasa Yo me llevo la copa para casa y eso te gusta, idiota, ¿no? Ya te lo estabas dando la nota, ya te estás quemando por las brasas Que vos que amarías y no amarías a María Loca Te sacaría, mamaría todo el día de mi pica con tu boca ¡NO! 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 Ya te llamas a que nos vamos a tener somos animales No, 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 a mí no me pare porque todavía me quedan 10 segundos Que vos sos de vida fatal y no lo vas a sufrir más cuando pare tus suprimitas ¡CACIO! Miran cómo estabas y los compases ya se chocan Contra las mierdas que te salen de mi boca Me parece que sos como Belix Prim pero en vez de la poción mágica de chico Te caíste en la bolsa de coca y ahora negro ya te desintegro que vos tiras mucho flow eso es verdad pero tenes menos contenido que neuronas tiene tu cerebro de tan consumido que vos estás y ahora yo demuestro que en esto yo te suelto el gisco ya droga te ahoga mi soga quien va a ganar hoy el droga o el hip hop adicto 3, 2, 1, tiempo tenes razón mejor que la regalo le rapeo la cámara porque este es demasiado malo no me importa como termina esta ronda porque vos ya caminaste por mi camino de minas y bombas que vos me callo porque aca pelotudo no hay fallo que vos venido orgánico pero yo me fumo tus tallos así que yo te voy a mostrar que lo tengo yo no es básico que vos no sos práctico pero te tengo pies para arriba como un tubo de ensayo así que dejo que vos te vayas porque mi rap te tortura vos pensas que me podes ganar no vas a llegar a esta altura porque ahora yo te demuestro que Tarantino escribe no actúa y se va yo no rapea fractura aca pelotudo a la putaza rápidamente porque ahora seguro que te va a matar este joven vos decís que tu hijo retrasado te equivocaste que soy especial también pensaba lo mismo el papá de Beethoven ahora yo si que siempre sueno letal pensas ganarme en esta instrumental pero eso es solo un sueño vos hablas de proceso y por eso yo tengo en los testos la revolución industrial ahora yo demuestro que en esto soy perfecto y tu rap a mi eso es lo mas porqueria yo hace meses queria batallar contigo y mi amigo ahora si que entiendo porque no querias mira como ahora yo ya te demuestro que miro a tus ojos y tu alma esta vacia si que me llevo los 5 puntos para mi casa pero al menos te dejo 4 para que metan tu alcancía mira como no me estas viendo o no a mi amigo no me estas viendo yo soy torturadores claro que soy mas goma que lápiz porque tus temas para mi son solo borradores me toca contra el espectro salta en las alarmas de su vida perdes por el karma de decir que me las escribía no se el espectro fueron fantasma nada mas solamente un alma resentida ahora yo continuo sin llamas porque el publico me aclama te aclama que siga porque no te sientes en los palpitos ni con espectro copio es verdad que sos el espectro pero hoy no te me escapas te miro con espectro copio vos terminas de luto, si estres muy contento, vos sos fruto y ahora yo si que reviento vos que hablas desde el inicio y vos sos el inicio del minuto y yo el inicio de los tiempos Ahora yo te meto humilde como cual alpiste Vos no vas a poder, se quebran los dientes por donde mordiste Vos careta, cara, de que me viste Me sacaste la careta, encontraste lo más real que existe Ah, por favor que yo ya tengo secuela Mirá como vengo y arranco con toda tu muela ¿Qué pasa? Yo te escucho, ¿qué pasa? Yo te escucho Pero no decís nada como el presidente de Venezuela Vos no me vengas a hablar de numerario Porque tampoco me vengas a hablar de número binario ¿Vos saben que sos? Si hablamos de número rey cuadrado de menos uno Porque sos un número imaginario